Un pueblo como el ecuatoriano ha entendido muy bien La consigla de que ningún ser humano es ilegal El pueblo ecuatoriano ha sido entendido y así lo aborda en todas partes En Quito se realizó la segunda consulta subregional del proceso consultivo Cartagena Más 30 Durante el 9 y el 10 de junio Con la presencia de representantes de 11 países En la que se analizaron especialmente los marcos normativos e institucionales Que aseguren la protección internacional y la integración de personas refugiadas Conocemos y sentimos el hondo dolor de nuestras hermanas y hermanos migrantes Que tuvieron que abandonar la patria con el anhelo de un destino mejor Por eso a nadie debe sorprender que sea nuestra constitución una de las más avanzadas Si no la que más en materia de movilidad humana en el mundo El Ecuador se compromete y estamos seguros que todos ustedes Con un proceso de transformación radical de las relaciones de poder existentes Que genere nuevos escenarios en la región y en el mundo Donde ya no sea posible hablar de opresión, persecución, miseria y desigualdad Aspiramos a construir un mundo sin injusticia y sin violencia Donde las personas y los pueblos puedan construir y alcanzar Su sueño de emancipación y plenitud Un mundo de paz y derecho Donde instrumentos como el refugio Hoy tan útiles y necesarios Nosotros estamos en un proceso de conmemorar los 30 años de la declaración de Cartagena Significa para nosotros comenzar a discutir entre los países Que ya se hizo la primera discusión con los de Mercosur Y ahora los países andinos que es el objetivo de esta reunión Hablar sobre soluciones duraderas y cooperación Y por sobre todo el planteamiento que es del Ecuador Corresponsabilidad de los países en materia de refugio Es de suma importancia para la región Queremos todos estar reunidos para el tema del refugio Queremos buscar nuevas soluciones para los temas migratorios Es un tema demasiado importante y más cuando lo pensamos regionalmente Tiene un nivel de mucha trascendencia Porque la región andina En el caso latinoamericano Incluye al país mayor emisor de refugiados En el continente que es Colombia Incluye al primer receptor que es Ecuador El segundo receptor que es Venezuela La construcción de un nuevo plan Plan de Brasil esperamos Hay muchos desafíos Hay muchos temas pendientes Pero creo que estamos transitando De un plan de México En el que priorizamos El debido proceso En los reconocimientos de personas refugiadas A una integración local Con soluciones duraderas para los refugiados Un tema apasionante Un tema muy interesante Que tiene que ver con las soluciones Que le estamos buscando a las personas Que requieren de una protección internacional Es una reunión que tiene por finalidad Establecer un trabajo en conjunto Con participación de todos los países de la región Estamos de cara al 30 aniversario de Cartagena Donde esperamos que con todos estos talleres Contribuyamos a mejorar el documento Que ha venido a dar solución A los grandes problemas de la migración en el mundo Es una reunión muy importante Porque es una reunión preparatoria Del proceso de Cartagena más 30 Que va a tener culminación en Brasilia En diciembre de este año Uruguay el tema del refugio Es un tema histórico Uruguay es un país de inmigrantes A Uruguay han llegado inmigrantes De muchos lugares del mundo Y son parte de la identidad nacional Este momento que vivimos hoy acá Ser de fundamental importancia Pero es una oportunidad grandiosa En que se encuentran en Ecuador Todos los países de comunidad andina Y todos los otros convidados No hay un intuito de repensar Cuáles serán nuestros próximos pasos Nuestras próximas etapas Levando en cuenta la cuestión De la protección al refugiado Para las próximas décadas Es parte de un proceso que va a culminar En Brasilia Y en donde buscamos avanzar En una temática sustantiva Que es el proceso de integración Y las soluciones que le podemos dar A las personas que requieren Protección internacional Y las soluciones que le podemos dar A las personas que le podemos dar